Hola amigos, este es un... voy a subir videos, pero hoy les voy a enseñar lo único que hago en toda la vida. Me llamo Samuel y les presento este. Cuando estoy aburrido me hago con el teléfono o a buscar a... Esto va a ser como 30, 50 caras. Entonces, empecemos. Gracias. Y amigos, estas fueron las caras que algunas veces hago. Si quieres, voy a hacer a la meta de 10 likes. Acabo de empezar. 10 likes. O un like. Entonces, bye bye. Si quieres, suba más videos y les gusta. Bye bye.